qué pasa masters que está puesto más de gusto juan más como es un nuevo vídeo para el canal y esta vez que está con un poco más solar es más a ver hay varios hay dos modos de juego tenemos existir es más y el plan de es más no sé exactamente que asiste es más aunque parece que sea construir un sistema solar yo toca al sol existe que sea lo mismo pueden mirar aquí un rayo a la mierda que le pasó a la tierra pero esto no da tanta gracia a la mierda un super masivo pero este como tal no tiene muchas migas si estoy en un sistema solar pero creo que me ola más el plan de es más se ve más a fondo lo que puedo hacer mira ya antes he destruido urano no sé si destruir la tierra o otro planeta un plan de agosto o terraforme mars muy raro muy raro o un un sistema o raro un sol sistema mira pues destruimos la tierra mira tengo aquí varias armas aquí otras tantas aquí otras tantas aquí otras tantas aquí otras tantas y esto es lo más poderoso porque podemos mandar estos bichos o esta costa o este otro bicho a mierda nos hemos cargado en medio mundo o podemos enviar incluso un latillo o unas naves o esto y mira tenía tenemos aquí un mega un mega o yo creo que estoy latinoamérica ya latinoamérica aún sobrevive claramente todo esto va a estados unidos ahí estamos un pedazo calabar está matando por dentro a la madre que es un boquete lo siento españa no es que españa ojalá ojalá sobreviese pero es que va a ser imposible hola tío este boquete ya que siguen explosiones madre mía madrid mía madrid mía madrid mía madrid mía espalla que salgo este cohete a cataluña al lado acabo de morir A la madre que buquete acabo de hacer Casi no queda planeta tierra Mira pongo aquí un platillo volante Digo un platillo volante, no un agujero negro Una colisión de un planeta Un meteorito Es lo que queda en la tierra También podemos hacer esto Un pedazo de rayo Y es que ha vuelto Ha vuelto un planeta volcán De rayos por ejemplo no los hemos probado todos Bueno esta este cohete Hemos probado esta este Este, este Bueno, ocha se lo ha destruido Este Y luego este Y este, este boquete ha abierto la tierra en dos Y aún puedo hacer esto, esto y esto Ya puedo hacer esto, es la nueva tierra Vale, que más le podemos enviar Pues no se, mirad Este animalejo Un pedazo de pulpo Dios No, espérate O estas armas Vale Un campo magnético aquí O aquí Este armamento Aquí sí Por ejemplo Aquí tenemos uno de estos Ya todo va bien El planeta está casi Diablo Casi destruido Falta El remate final Y Adiós planeta tierra Acabo de destruir La tierra Chavales Es que ya no vale ni la pena destruir tantos cachitos O sea Es que Ya ni tierra Escojamos otra planeta Vamos a ver Tenemos aquí Uoh Esta planeta mola Machu Hola Verga Esto sí que parece chetao No contra este rayo Epa Este planeta es poderoso No le hacen nada las cosas La planta le vendrá bien un poco Con que tiene resistencia Un campo super grande por aquí Y si le parece bien Un rayo Habla que tiene campo de fuerza Pon un agujero negro aquí Y si quiere Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Ahora sí Esto sí que está dañando Eso sí que dañado Ostras Es que es un agujero negro Sobre un agujero negro No O sea No le hacen nada Nada O sea Literalmente Sobrevive a todo Mira por aquí Una debilidad Literalmente Ni esto Ni esto Ni esto No le hace nada Nada Este planeta Está más chetado Que otra cosa Mira 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 Si le ha hecho Si le hace Si le hace Si le hace Le cuesta mucho Le cuesta mucho Hacer algo A la madre Ya está Sublenta muerto Le hemos roto El campo Que le protegía Para Ya Dios Lo hemos dejado Como un queso Bueno ¿Qué más da? ¿No? Ponemos aquí Un cohetito Y si no les gusta Esto No pasa nada Un agujero negro Le hará Reflexionar Agujero negro Agujero negro Agujero negro Miren los bichitos Que bonitos Es que no va a aparecer Otra cosa más Que un agujero negro Bueno Bueno Y esto es lo que queda El planeta Nada más Tenemos que mandar Aquí unas naves Para que hagan Su Agujero 812 millones De muertes Otro, otro Otro planeta, todo, quiero que todo, ahhh, estoy margeando, metedito Lenta, 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 todo, 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 todo planetas, todo planetas, todo planetas Otro aquí, otro aquí Y los rayos, para que den el cataclismo final Es que ya no queda por mitad Vale, y esto es hasta por aquí Mira, pim, pim, pam, pim, pim, pam, 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 pim, pam Eso de mensajera de mi madre Si me olvidas que hice un buen buey Ya lo sé Toma Descubido Y tú que pareces tan resistente Has explotado algo Alá ¡Hala! ¡Qué baja explosión! ¡Ya está! ¡Ya apenas hay planetas! ¡Que ya! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, ya vamos a decir que el planeta ha desaparecido, ¿no? ¡Ya está! Sí, 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 se confirma. Planeta evaporado. ¡Uy, esto no será el núcleo, ¿no? Le manda aquí unos cohetes de regalo. No puedo enviarle. Ah, no, será una trampa que le... Una bomba que envíe, ¿vale? Pues esto ha sido todo. Espero que se haya gustado el vídeo. Esto va... Se siente bastante bien destruir planicitas. Es bastante... Curioso. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chao!